Tenemos nueva Selection Box, Selection Box Vol. 6, y esta trae muy buenas cartas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, continuando con las filtraciones. Recuerden, en el anterior video tuvimos todas las demás filtraciones y el orden en el que van a aparecer, así que les sugiero mucho verse ese videíto una vez que terminemos con estas nuevas cartas que trae la Selection Box. Vamos a ver todas las URs y SRs. Recuerden, todas estas van a ser reimpresas en una futura caja, así que si no les interesa tanto sacarlas ya, pueden esperarse a que sean reimpresas. Más o menos por ahí de junio o julio empiezan a reimprimirlas. Igual me guío de la página de DLM para que vean algunas cuantas reimpresiones, para que ustedes definan si les conviene o no esta nueva Selection Box. Creo que de las reimpresiones más destacadas son Harpy, si es que no quieres abrir la caja y nada más quieres el síncoro. Porque es un buen síncoro 8. También tenemos Darulor No More, que tal vez para el futuro sea muy bueno. Y de ahí en fuera, creo que ya todo lo demás es algo específico. Entonces sí, nada más son dos cartas genéricas y listo. Entonces, empecemos con la primera carta UR, Mind Control. Selecciona un monstruo en control de tu oponente hasta el final del turno. Toma el control de ese objetivo, pero este no puede declarar ataques o ser sacrificado. Muy, muy parecido a lo que es la carta de trampa de Crackdown. Nada más que, pues obviamente una tiene sus ventajas y la otra tiene otras. Esta, al ser carta de trampa, puedes activar en el turno oponente. Entonces, esta es más defensiva. Pero por supuesto, si te hacen un tifón o algo así, pues prácticamente ya te la están negando y están recuperando su monstruo. Mientras que este, la activas y sí o sí vas a agarrar, no tienes que esperar nada porque no es carta de trampa. Si le hacen un tifón no pasa nada. Entonces sí, en cierto modo, sí es más fuerte Mind Control, pero para defenderte sí es más fuerte la otra. Así que, muy buena carta y parece ser que esta va a estar limitada a tres ya. Eso quiere decir, no se va a poder combinar bien con el Crackdown de todas maneras. Luego tenemos Ice Dragon Spirition. Selecciona un monstruo en el cementerio del oponente, convoca de modo especial a ese monstruo, pero ve sus efectos negados. Luego puedes desterrar un monstruo de ambos campos que tengan el mismo tipo que cada uno. Donde puedes activar una de estas por turno. Entonces, con esto, puedes quitarle dos monstruos. De hecho, también lo puedes usar como preventivo para que no pueda activar efectos en cementerio. No sé, ejemplo, Blue Ice, creo que la piedra es dragón también. Entonces la piedra reenvoca un Blue Ice. Y antes de que pueda recuperar otro Blue Ice, tú puedes revivir la piedra. Desterrar la piedra junto con su Blue Ice. Y listo, ya no va a poder recuperar ese Blue Ice. Ya no va a tener esa piedra tampoco. Entonces, muy muy buena carta. Obviamente va a ser más como side deck. Va a depender del meta en el que estemos. Si hay metas en donde haya muchos tipos de monstruos en los decks. Pues obviamente esta no se va a usar. Porque casi nunca podrías quitarle dos monstruos. Pues estaría un poco difícil. Pero si es un meta con decks de un solo tipo. Que casi siempre es así. Pues si es muy muy buena. E igual, esta carta parece que va a estar limitada a tres. Vale, nos vamos a la siguiente UR. Dice, si un monstruo está en la Extra Monster Zone. Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Puedes seleccionar una carta boca arriba en la Extra Monster Zone. Equipa esa carta a esta carta. Holy shit. Entonces, si tu monstruo tiene un monstruo en la Extra Monster Zone. Invoques a este. Y le robas a dicho monstruo para que sea una carta de equipo de esta. Entonces, está muy buena ya con eso. Luego dice, cuando esta carta destruye a un monstruo del oponente en batalla. Puedes invocar de modo especial un monstruo que esté equipado a esta carta. Entonces, prácticamente tomaste el control del monstruo que equipaste. Bueno, aunque no dice a tu lado del campo. Entonces, no sé si le regresas el control a él. Pero bueno. Solamente puedo usar cada efecto una vez por turno. Ok. Está muy bien. La verdad es que nada más invocarlo de modo especial y poder robarte algo. Muy muy buena carta. Entiendo por qué es UR. Y la última UR. Al fin, Onomatopeira. Solamente puedes activar una de estas por turno. Envía una carta desde la mano al cementerio. Entonces, te cuesta dos cartas, básicamente. Y añade hasta dos monstruos del deck a la mano. Pero no puedes añadir dos de la misma categoría. Entonces, tienes que agarrar un Zubaba o un Gagaga o un Gogogo o un Dododo. Dos de diferentes categorías. Vale. Muy buena carta buscadora. Muy parecido a la habilidad. Ya con esto, básicamente, confirmamos que en algún punto de este año va a salir soporte para Utopía. Muy probablemente ya salgan las Rank Ups para ellos. Tal vez sea como para julio, más o menos. Julio, agosto. Digo, para los que esperan estas cartas. Y también, vámonos ahora a las SRs. De una vez me paso a Generation Force. Que es otra carta para Utopía. Si controlas un monstruo Exits, añade una carta Exit desde el deck a tu mano. Básicamente, Exit Tactics. Hay un montón de cartas que dicen Exits. Nada más para dar un ejemplo. Tenemos Exit Blood, por ejemplo. Exit Boards. Exit Reborn. Y bueno, entre otras. Supongo que también habrá monstruos que digan Exits. Y también los puedes sacar, ya que nada más dice cartas. Vale, entonces, una buena carta buscadora. Ahora sí nos pasamos a las demás SRs. SRs, Nightmare Cerberus. Una de las cartas que sí estábamos esperando. Porque ya habían metido a los otros dos Nightmares. Obviamente, este es muy bueno. Porque, al igual que el Fénix. Solamente necesitas dos monstruos con nombres diferentes. Y, al igual que los demás. Cuando es invocado por enlace. Descartas una carta para poder activar su efecto. Que es que puede destruir monstruos invocados de manera especial. En la zona de monstruos principal. Ojo, tienen que ser en la zona de monstruos principal. Si están en la Extra Monsters Zone. No lo va a poder destruir. Entonces, mucho cuidado con esto. La verdad es que es el más poderoso por poder destruir un monstruo. Pero lo restringieron mucho. A que solamente sea invocado de manera especial. Y solamente en la zona de monstruos principal. Aún así, muy buena carta. Es una carta que sí vas a querer. Luego tenemos Dark Armed Dragon. Como SR. Pero ojo, va a estar limitado a 3. Dice, no puedes convocar de modo normal o especial esta carta. Debe ser convocado de modo especial desde la mano. Teniendo exactamente 3 monstruos de oscuridad en el cementerio. Puedes esterrar un monstruo de oscuridad en el cementerio. Para seleccionar una carta en el campo. Y destruirla. Muy buena carta. Obviamente, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ya no es tan poderoso como para ser UR. Si no hubieran estado las rarezas. Hubiera dicho, lo más probable es que esta no sea UR. Por más que muchos fans digan, no. Sí, es que es una muy buena carta. Pero tus manas, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, sí. Se entiende. Pero aún así, por si las moscas. Konami lo limitó a 3. Para que no se pueda combinar tanto con otros monstruos de oscuridad. Vale. Luego tenemos SR Vampire Soccer. Necesitas dos monstruos zombies. Y si fueras a sacrificar un monstruo para una invocación por sacrificio. Puedes sacrificar un monstruo zombie que controle tu oponente. Incluso si tú no lo controlas. Pero antes, puedes usar cada de los infectos una vez por turno. Entonces, básicamente con esto. El mundo zombie va a ser muy bueno. Así puedes sacrificar cualquier monstruo del oponente. Dice. Puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de tu oponente. Convoca de modo especial al lado del oponente. En posición de defensa. Pero se convierte en zombie. Entonces, es un renace al monstruo. Pero para tu oponente. Pero ya con el otro efecto. Pues puedes sacrificarlo. No hay problema. Y también dice. Si un monstruo zombie es invocado a modo especial. Desde cualquier cementerio. Roba una carta. Uh, muy bien. Y sí. Sí podemos usar los dos efectos. Entonces, podemos revivir un monstruo al oponente. Y ya con eso robar una carta. Muy bien. Está. Va a ser una muy buena carta para los decks zombies, eh. Luego tenemos el Ferocious Flame Swarman. Necesitas dos monstruos con diferentes nombres. Todos los monstruos guerreros en el campo ganan 500 de ataque. Si esta carta invocada por enlace. Es destruida en batalla. O por efecto de una carta del oponente. En las zonas de monstruos del dueño. Puedes seleccionar un monstruo que no sea de enlace guerrero en tu cementerio. Y convocarlo de modo especial. Pero destierralo cuando deje el campo. Solo tú puedes usar este efecto. Una es por turno. Eh. Neh. Luego tenemos Lighting Chidori. Dos monstruos de nivel 4 de viento. Esta carta es invocada por Exit. Selecciona una carta colocada a control de tu oponente. Regresa ese objetivo al fondo del deck. Uh. Eso sí es muy bueno. Y una vez por turno. Puedes desacoplar un material de esta carta. Luego seleccionar una carta boca arriba a control de tu oponente. Regresa ese objetivo al tope del deck. Uh. Muy buena carta. Digo. Ya de por sí. Cae y ya activa efecto. Entonces si te hacen algo de todas maneras. Por lo menos quitaste una carta. Y lo mejor de todo es que la regresa al deck. Las regresa al deck. Entonces. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y aparte si logras hacer el otro efecto. También le puedes quitar otra carta. Son dos cartas. Por un solo monstruo. Muy muy bueno. Y es. Eh. Cuatro entonces. Por ejemplo con las arpías. Por eso es que están reimprimiendo arpías aquí yo creo. Con las arpías va a estar muy bueno la carta. Fácilmente puedes hacer a este wey. Fácilmente puedes quitar un montón de cartas. Muy bien. Luego tenemos Protecting Spirit Loe... El Gats. Eh. Si esta carta en el campo es destruida en batalla o por efecto. Puedes seleccionar un monstruo en el campo. Este no puede ser destruido en batalla ese turno. Ok. Si no me protege. Eh. Solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si un efecto de monstruo Fairy que controles es activado. Excepto durante el damage. Convoca esta carta en modo especial desde la mano. Puedes seleccionar una carta boca arriba con todo tu oponente. Y un monstruo boca arriba en posición de ataque. Que tu controles. Destierra la carta del oponente. Y si lo haces cambia tu monstruo en posición de defensa. Uh. Eso está bueno. Pues está decente. Obviamente es únicamente para decks de hadas. Y por último tenemos Radiant. Otro Kaiju. Y SR esta vez. Al igual que todos los Kaijus. Puedes invocarlo de manera especial al lado del campo de tu oponente. Sacrificando un monstruo. Y también si tu oponente controla un monstruo Kaiju. Se puede convocar esta carta de manera especial desde la mano. En posición de ataque. Solamente puedes controlar un monstruo Kaiju. Una vez por turno puedes remover dos contadores Kaijus. De cualquier lado del campo. Convoca de modo especial un token. Que va a ser exactamente igual a este wey. Con 2800 de ataque. Pero esto no puede ser usado como un material de sincronía. Solamente sincronía. Si puedes hacer links. Iba a decir exits pero no. Exits no se pueden hacer con tokens. Entonces vale. Trae una buena jugabilidad. Ya tenemos al Kaiju de oscuridad. Y listo. Esas son todas las cartas. Como dije. Ahí pueden ver las cartas reimpresas. Yo la verdad es que esperaba un poquito cartas más fuertes. Debido a que las cartas de la última caja eran muy muy buenas. Como los Nightmares. Pero bueno. Aún así son muy buenas cartas. No crean que no son buenas cartas. Y prácticamente dos son staples. Bueno tres. Si contamos a este wey. Tres que seguramente la mayoría va a querer buscar. Pero bueno. Díganme ustedes en los comentarios. Qué es lo que opinan. Díganme también si van a comprar esta nueva Selection Box. Por parte eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan que es lo que se viene pronto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!